Bueno, estamos felices de que se dé este último episodio. Este podcast ha sido un espacio de conversación de la industria. Hemos tenido distintos invitados, algunos que no han contado la parte mecánica, otros cómo se conduce y así sucesivamente, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar de autofact probablemente tal, que esta es KLab, que aplica tecnología a la industria y hoy día tenemos una oportunidad única porque tenemos a los founders, que a todos estos son primos. Así que sin mucho más preámbulo, les presento a CDS y FES. Ya era hora que nos invitaron. Es que tenía que ser una ocasión especial. Fin de año, cerrar el año, qué mejor que con la historia contada por sus propios protagonistas. Cuéntenle a la gente, ¿quiénes son ustedes? Porque Basti dijo CDS, FES, ¿qué es eso? FES, por mi nombre completo. Soy ingeniero informático de la Chile y ya llevamos harto rato con Cristóbal trabajando en autofact desde los inicios. Yo creo que me parece que desde el principio firmábamos los correos, queríamos ahorrar en todo. Entonces ahorrábamos en letras y poníamos nuestras iniciales. Yo debo decir que yo impuse FES para mí. Me decían así en la universidad. Yo impuse eso. ¿Y qué hacía acá en autofact FES? ¿Cuál es tu rol? Soy el CTO, lo encargo como de la parte informática que al menos que esté súper bien. Que el sistema funcione. Y normalmente a veces en ciertos proyectos que necesitan urgencia. Por acá, Cristóbal de Solminiak. Yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Mis primeros años los trabajé en un banco y de ahí empezaron algunas inquietudes de tratar de hacer algo. Hoy día estoy como gerente general de autofact. Pero los primeros, yo diría como 6, 7 años, fueron 100% comerciales. La calle, estar con el cliente vendiendo. Y allá, en ese momento, había poca reunión digital. Había mucha visita de verdad. Y esperar ahí en los lobbies. Y ahora nosotros, a la gente que ha venido acá al podcast, a todos les hacemos una pregunta, que es cómo llegaron al mundo los autos. Pero yo le quiero dar un poquito vuelta y en el fondo quiero que nos cuenten cómo llegaron al mundo autofact. Cómo parte la idea, cómo nace. Esto fue hace 11 años atrás ya, ¿verdad? Hace un buen rato. 2011, 12 años. 12 años ya. Bueno, los dos estábamos, cada uno en la suya, tratando de hacer que algo funcionara. Y después quizá podemos contar algo de eso. Y bueno, y en esta búsqueda de algún negocio o alguna actividad o algún desafío, un hermano mío que vivió tres meses en Estados Unidos, me dijo, Cristóbal, oye tú que estáis aquí como haciendo varias cosas sin que funcione mucho lo que estáis haciendo. Claro, en Estados Unidos hay un servicio que se llama Carfax, que es un informe que tú le sacas a los autos y que allá en Estados Unidos todos los gringos lo usan. Ah, qué interesante. Yo igual estaba topado con muchas cosas al mismo tiempo, pero igual le pego una mirada. ¿Estabía en el banco ahí o ya? No, no, no. Estaba tratando de hacer otra idea, otra como, como otra, otro negocio, otro entendimiento. Y le pego una mirada, me pareció como interesante. No, no, no sabía mucho de autos, pero sí había escuchado mucho del temor en la compra de los autos y el auto usado que podía venir con cualquier cosa. En Chile no había nada, en lo único que encontramos era en Brasil, una pequeña empresita que estaba empezando. Nos pareció interesante, pero, pero como que no había tiempo, en verdad. Entonces justo mi hermana, que estaba en su último año de Ingeniería Comercial, tenía que hacer un trabajo durante el semestre de como evaluación de proyectos. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no con tu grupo toman esta idea y yo las ayudo semanalmente y le hago un modelito, etcétera? A ver qué pasa. Vamos probando. Durante todo el semestre trabajamos en eso. Terminamos con una presentación a la Asociación de Aseguradoras, en donde fuimos a pedir la información de los choques de los autos. Y hicimos una presentación bonita, de harta diapositiva. Fueron con corbata, chaqueta. Fuimos bien, fuimos bien presentados. ¿Pero era Powerpoint o Transparencia? No, 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 no estamos tan viejos, no estamos tan viejos. Y ahí en esa presentación, como a la cuarta diapositiva, la persona nos dijo, mira, sabés que sé un poco lo que ustedes vienen a pedir y no hay ninguna posibilidad. Así que muchas gracias. Y esa reunión duró como unos 12 minutos. Bajamos y ahí se acabó el semestre. Yo le dije al grupo de mi hermana, le dije, oye, a mí me interesa seguir mirando esto, me parece como, bueno, ¿quieren seguir o no? Y de las cinco, de las cinco personas del grupo, habían cuatro que siguen de intercambio y hay otra que no estaba ni ahí en verdad. Así que les dije, oye, y de hecho a ellas le pusieron el nombre Autofact. De ahí nací el nombre. El nombre de la empresa sale de ese grupo. Y yo le dije, oye, y bueno, ¿puedo usar el nombre? Sí, claro, no hay problema. Y ahí partió, po. Y ahí quedó. Y bueno, nosotros ahora estamos acá en esta oficina que es exquisita, que le habíamos mostrado un montón en el podcast, hemos hecho asado y todo, pero ¿cómo eran las oficinas cuando partieron? ¿Dónde partieron? Las primeras reuniones fueron en nuestras casas. O sea, yo vivía con unos amigos y nos juntábamos ahí mismo afuera en el patio. Me acuerdo, me acuerdo patente una de las primeras reuniones en la que entendí que yo no entendía nada de tecnología. Como que cuando partió el proyecto ya vino, estaba obviamente la parte comercial, pero definitivamente había una componente tecnológica muy muy importante. Entonces ahí fue cuando cuando nos juntamos con Francisco y nos juntamos en estas primeras reuniones y teníamos un pizarrón enano. Era un pizarrón realmente que no sé por qué no lo compramos. Yo lo entendí ahí. Era porque siempre fuimos medio abarrete. Hay que cuidar. Cuidamos mucho la enfoca. Mucho mucho mucho. Y entonces Francisco dijo, ya. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a diseñar la estructura de tablas. Y yo ya, pues, hagamos eso. Entonces yo estaba sentado y Francisco ponía el pizarrón y empezaba ya la tabla de acá. Y yo le decía, bueno, ¿y para qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Y ahí empecé a cachar que, bueno, él empezó a cachar que no había nada hecho y yo empecé a cachar que había todo un mundo por ahí que yo no tenía idea. ¿Y la expectativa tuya era distinta? ¿Cómo voy a una startup que está más o menos armada y voy a sofisticar? Sí, sí. Creo que la venta fue muy buena antes de que no estaba. ¿Venta así de con Valet? Efectivamente, como dice, llegamos y como que ya empezamos a hablar y ella me había mostrado que había como una página y unas cosas. Era un prototipo. ¿Cachai? Un prototipo. Entonces dije, ya, esto fue esta. Una paqueta. Están las cosas, ¿cachai? Entonces, claro, ves la pizarra como, mira, esto podría ser. Y como que se abrieron miles de posibilidades. Entonces fue como, ya, sí, en verdad están cero. ¿Cachai? Pero bueno, fue interesante. Algo que también recuerdo de esa oportunidad que Cristobal, como no sé si fue antes o después, pero de repente me empieza a mostrar como, mira, estas weas de emprendedores, yo he leído, weón, puta, existe esta wea de los siete u ocho cosas que deberían tener los productos como una parte mucho más tecnologizada de emprendimiento. En mi vida yo había emprendido de antes, pero como con la idea de, oye, ahí hay algo que funciona y darle como a eso, ¿cachai? Sin ninguna metodología atrás. Bueno, esa fue la primera oficina. Después ganamos Startup Chile en la Generación 5, creo. O sea, realmente hace mucho tiempo, en 2012. Y ahí trabajamos en la oficina del, ¿cómo se llama? Movistar, 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 Movistar algo, no me acuerdo. Y aquí era una casa, la Casa de Vidrio, que queda ahí en, bueno, la Alamea, terminando la Alamea. Y ahí, era rica esa oficina. Además, era muy entretenido porque estaban, cada generación, no sé si eran 100 Startup, y eran porque tuvo 15 chilenos, 20 chilenos máximo, y eran, hace 80 de otros países. Entonces, la oficina estaba llena de gente de todos lados, ¿verdad? Como entretenido. Bueno, bueno. Y ahí arrendamos la primera oficina, que fue en Máximo Humzer, al lado del Cerro Santa Lucía. Sí, sí. Un espacio común, una oficina, o sea, una sala de reuniones, un baño, y una cocinilla ahí metida entre medio. Pero era perfecta, para ese momento. Para ese momento era lo que funcionaba. Esto fue hace 12 años, dijimos, y yo sé que no son tantos años, pero igual la tecnología era súper distinta. ¿Cómo eran los sistemas? ¿Cómo funcionaba una transferencia en esa época? ¿Cómo funcionaba el informe? Ahí tiene una historia entretenida que contar. Creo, me han contado. O sea, de transferencia todavía no estaba. No, pues transferencia... Sí, fue el informe. Y el informe, yo creo que fue el primer desafío. Cristóbal decía, puta, esta cosa tiene que ser inmediata, ¿cachai? Y como que, ya, pero no se puede hacer todo, ¿cachai? Entonces, como que... Y ahí fuimos viendo, ah, y además de esto, iría a salir súper rápido, ¿cachai? O sea, ya tengo clientes, como que esa... De ese estilo. Claro, para deciros estaban apurados. Para deciros, era para ayer. O sea, el... Como que desde el principio... No, en realidad, al principio tratábamos... Teníamos una mentalidad más de, ah, el producto perfecto. ¿Te acuerdas que nos demoramos antes de sacar el producto? Ah, ese fue un segundo tema. Y tuvimos un asesor, Roberto Deloni, de un programa, o sea, un programa de mentores. Y él, me acuerdo de las cosas más importantes que nos dijo en las reuniones, fue como... Vamos a sacar el producto ya. Como el MVP. Claro, lo que sea. Sí, ya. Y ahí hicimos un primer... Un primer... ¿Cómo se dice? Un primer piloto. Con cinco empresas, todo gratuito. Y después de ese piloto, ya no... De esos cinco empresas, cuatro terminaron siendo clientes en los siguientes meses, por supuesto. Pero, como dice Francisco, el producto no era automático. Era bien manual. Claro, tenía una... Tenía alguna componente automática y otras manuales. Y ahí Francisco inventó un sistema que, cada vez que nos pedían un informe, sonaba un caballo en la oficina. Entonces, cuando sonaba el caballo, había que... Hay que correr. Exacto, había que sentarse en el computador, hacer unos pegas manuales, bajar un certificado, subirlo a otro sistema. Y ahí se despachaba el informe y te decía, al tiro, el tiempo en el que lo despachabas. Y bueno, ahí se armaba la típica competencia. No, yo lo mandé en tres minutos, yo lo mandé en diez. Habíamos hablado que partieron con informe. Pero ya cuando estaban en el mundo de las transferencias, ¿hay un auto que tuvieron, que se traspasaron entre ustedes, para hacer una prueba, algo así? No sé cómo bien... ¿Cómo fue esa historia? Un Volkswagen, parece. Sí, sí, sí. Es mi auto. Pero ese no es solo donde se ocupa. Se ocupa desde el inicio de los informes, de la creación. Fue el auto de prueba y... Ah, desde los informes. Desde los informes. De ahí partió. Pero obviamente, al probar un nuevo producto, había que pasar más vehículos y obviamente el de los otros fue traspasado. Así que mi auto también... Es el auto, yo creo que es más consultado en el registro civil en Chile, en la historia de Chile, por... Claro. Sí, o sea, esto es Leito. Hola, Leito, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenido, Cristóbal. Buenas, Leo. Bienvenido, Francisco, a Ruta Autofad. Veo que lo están pasando súper bien. Patito, adelante, estudio. Adelante, adelante. Nosotros estuvimos revisando y tú nos tenís novedades con respecto a ese auto. Es un auto que se traspasaron entre ustedes dos en algún momento, creo. Entonces queremos conocer qué es lo que dice el informe que se ha sacado más de 1.270 veces en Autofad. Efectivamente. Así que, ¿cómo no lo íbamos a sacar hoy día acá? De hecho, acabamos de sacar el informe, la vez 1.271. El informe dice básicamente, Carlita, que es un Volkswagen Golf del 2001. No tiene cargo por robo ni limitaciones. ¡Epa! Nos salvamos. Permiso de circulación al día. ¿Dice cigatura, hombre? Tiene revisión técnica vencida. No, 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 no. Cristóbal. No me acordaba. ¿Qué pasó ahí, Cristóbal? ¿Qué hiciste con ese auto durante 26 días? Una mancha en mi currículum. En 26 días pueden pasar muchas cosas, Lito. Tal cual. Aunque haya muchas de esa transacción. ¿Y realmente lo ocupaste o fue un juego de transacción? No, no, no. Es que al principio, cuando partió la creación del producto de transferencia, era un terreno desconocido. Y bueno, teníamos que probarlo. Entonces, bueno, ahora me acabo de dar cuenta que usamos el auto. Y además, me acuerdo de haber publicado en Facebook un mensaje como a los amigos, como, oye, hay alguien que tenga una moto o algo que le dé lo mismo que aparezca un propietario adicional. O dos, en realidad. Que mala gente no es menor, porque un dueño más te puede... Afectar el precio. Exacto, sí. Y un amigo accedió y prestó su moto. Y también, yo diría que fue la primera transferencia real que hicimos con un nuevo producto en el 2016. Ahí partió transferencia, 2016. 2016, sí. También se ocupaba como pruebas al registro civil. Entonces, eso teníamos algo automatizado, que cuando algo pasaba, se demoraba el registro civil, se pedía una solicitud del CAP de mi auto. Entonces, tenía además más solicitudes de CAP, que es distinto a informes. Claro. Sino que el certificado. Explícate eso. Explícate la diferencia entre CAP e informe. El certificado de anotaciones vigente tiene ciertas partes del vehículo, como el historial de propietario, o algunas limitaciones, características básicas del vehículo. Entonces, es un documento que es... Prenda. Limitación al domino. Ah, sí, pero es limitación al domino. Entonces, tiene parte del informe. El registro civil es una de las fuentes más importantes de información del auto. Y nosotros partimos, de hecho, al principio con un convenio con el registro civil, pero el sistema tenía sus bajadas de repente inesperadas. Entonces, la forma de verificar si es que el sistema efectivamente está abajo, va la patente Francisco, y por eso yo creo que consultamos a patentes, no sé, centenas de miles de veces. O sea, a través de patentes. O sea, todo autofax se lo sabe de memoria. Sobre todo los mantivos. O sea, usted no se sabe de esa patente de memoria. ¿Cómo no? No la vamos a decir al aire. Ah, que la censuramos. Ah, que la censuramos. Uno, dos, tres. Uj, otas. ¡No, los privos! O sea, en primer lugar yo creo que autofax es una organización que ha logrado crecer, que ha logrado crecer sostenidamente, y es una startup, fue una startup, llevó un scale up cuando estos conceptos todavía no existían. Entonces ustedes, si bien esta es una empresa y ustedes como founders son bajo perfil, pero una empresa que ha sido exitosa. Y el éxito, la gente a veces ve la punta del AISER, pero hay hartas historias detrás. Es un proceso largo, a veces complejo. ¿Cómo fue emprender? Así de general la primera pregunta. Éramos los primos de la misma edad, los dos ingenieros, pero bueno, nos veíamos poco en realidad en la Navidad, en alguna otra instancia. Y cuando, bueno, Francisco está en estas distintas aventuras tratando de sacar alguna operación adelante, y en mi caso también, y de hecho probamos algo antes. O sea, cada uno está a la suya y de repente una de las ideas que salió era cuando los códigos QR estaban como recién masificándose. Como que dijimos, bueno, ocupemos los códigos QR y tratemos de medir la efectividad del marketing, de la publicidad. Como de alguna manera, porque es difícil saber qué es lo que funciona, oye, el cartel que aparece en la calle, o la revista, o qué sé yo. Todos están medibles. Claro, todos están medibles. Entonces dijimos ya, ¿qué pasa si incentivamos a la empresa a poner algún incentivo para leer el código en cada una de las publicidades? De manera de ver en qué medio eres más efectivo. Hicimos una prueba en un bar. En el bar de... ¿Cómo se llama? El Kika. El Kika, eso. Muy buena onda. No me acuerdo el nombre del propietario, pero... Salud, salud. Gracias, salud, salud por el Kika, gracias por recibirnos. Y pusimos unas calcamonías en las mesas con un QR. Pusimos unos papeles pegados en las murallas, pusimos unos papeles en los baños. Cada uno simbolizaba como los diferentes medios. La pared, la mesa, el baño y otro lugar más. Y el papel decía, escanea este código y ganas de una chela. Entonces nosotros estábamos sentados en una mesa en el mismo restaurante, a las 8 de la noche lleno, con un computador Francisco, que él le había hecho todo el sistema para que cuando se leyera, qué sé yo, tú pusieras tus datos. Y ahí llegaron algunos que empezaron a leer. Sí. Varios, en realidad. Varios que empezaron a leer y ahí vimos que el medio más efectivo era la mesa. Y regalamos, no sé, 5 chelas, qué sé yo. Cristóbal te ofreció en parte Autofag en algún momento, como en algún momento surge de él la idea, evaluaron eso, es un perfil comercial, es un perfil tecnológico, hay una buena complementariedad, o fluyó. No, en general, Cristóbal, previo a eso, se acercó a mí como a preguntarme porque era como alguien cercano que conocía de tecnología, por así decirlo. Entonces, me llamó y me dijo, oye, un tema, ¿no? Y hablamos algo de cómo crear algo. Entonces yo lo ayudé con la información que sabía de cómo crear algo, y ahí empezó como su mundo en paralelo. Y después, un tiempo después, algo similar, una duda distinta, como, oye, tengo esta idea, quiero hacer esto. Me empezó a contar el tema y ahí le dijo, oye, ¿cómo puedo desarrollarlo? Y yo le dije, bueno, voy a hacer esto, voy a contratar algo. Y así como dándole cómo podría él alarmarlo. Y así como partió yo como metiéndome en este tema que no... Más como de asesoría un poco. Sí, como de ese estilo. Como consultando ahí. Y ahí fue cuando un poco como que me empezó a gustar la idea, fui cuadrando como en mi mente esa información, y ahí recuerdo que era justo el cumpleaños cristal, ¿no? Me invito al cumpleaños, yo voy al cumpleaños, y como, puta, le digo entre medio, no sé si le pones, le digo, puta, ¿sabes que yo te puedo ayudar en el tema? Ese fue el sí. ¡Qué romántico! Y una pregunta que creo que puede ser interesante es, esto ya es un modelo, uno se basaba en una startup, una organización que funcionaba en Estados Unidos, pero no todo lo que funciona en Estados Unidos funciona en el mercado Latam. ¿Cuándo se dieron cuenta que el dolor era real? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cuándo, oye, esto está funcionando? Es bien cierto el tema de... A pesar de que el concepto como de revisar lo autousado es transversal en todos lados, efectivamente hay mucho temor en el proceso de comprar lo usado. Pero eso siento que funcionaba para cualquier emprendimiento. O sea, la realidad local es clave. Por ejemplo, una de las cosas que se intentó fue una tecnología para revisar tuberías. Esa tecnología se vendía mucho en... Había un representante acá en Latinoamérica, de estas máquinas que tú metías ahí en las grandes tuberías que van debajo de las ciudades para ver dónde están rotas. Y en todos los países efectivamente se vendían todos estos proyectos, pero acá en Chile, como es uno de los pocos países en donde las tuberías están privatizadas, la inversión en esos equipos era mínima. O la inversión en renovar la red. Entonces, eso te habla de que... O sea, es un ejemplo que te dice que a veces las ideas que pueden funcionar en un lugar en otro lado no hacen ningún incentivo. En el caso Autofact, yo diría que... O sea, en el caso del informe, en realidad. Era un concepto que funcionó, pero el principal desafío era que las personas lo conocieran. El desafío de que cuando tú compras un auto usado, consultes el historial. Eso no existía. No, no existía. Que fue crear una industria. No existía el mercado. No existía el concepto de... Oye, pero me voy a comprar un auto usado y puedo saber qué es lo que tiene ese auto. Eso no existía. Y eso fue muy lento. O sea, nosotros partimos mucho más fuerte en empresas porque eran los usuarios expertos. Los que todo el día estaban mirando el tema. Los que les cuadra esto. Oye, sí, puedo conocer esto. ¿Y cómo fue eso? Se aprobó el B2B como... Weón, qué extraordinario me... O fue resistencia. ¿Cómo fue esa etapa? Es que el B2B... O sea, las empresas ya conocían el certificado de anotaciones vigentes del auto. El CAF. Que es un certificado que existe, el CAF. Por lo tanto, agregarle más información al CAF. O sea, por el concepto del informe era como mucho más entendible. Entonces, para ellos era... ¿Cuánto me voy a cobrar? ¿Y qué es lo que viene? Ya, no me cobrí mucho. Cóbrame poco. O sea, como que... En su sentido. Así partimos, sí. Hicieron el macho al tiro. Pero las personas... Eso fue un mundo. O sea, partimos con un practicante que se empezó a meter como en las metodologías para vender productos por internet y... ¿Qué año? ¿Qué año ese? Porque el e-commerce... El informe, por principio. 2013. Sí, es... Prea toda esta burbuja de haber sido mucho más difícil hablar de e-commerce 2013. No, sí. Fue lento el inicio, absolutamente. Yo nomás quería recordar como la parte de empresa. Efectivamente, en empresa, al tener este grupito, sí empezó a avanzar. Y ahí se veía y como que yo creo que eso fue algo que nos mantuvo más firmes. Como que ver clientes, los primeros que se quedaron, de esos cuatro, yo creo que al tiro dice... Oye, ya hay un grupito, hay un grupito importante. Entonces, ahí ya fue como un poco darle, pero efectivamente en retail era como nuevos en el tema. Obviamente se escuchaban hartas cosas de que uno podía leer, encontrar información y se hacían las pruebas. Pero efectivamente como que lograr que gente creyera, creyera en algo que no te iban a estafar. Porque en ese minuto era... Todo era una estafa. Los primeros clientes eran los early adopters. O sea, el gallo que decía, ya filmo, voy a perder estas cuatro lucas. Chao. Chao, démosle. Voy a perderla. Y donde sí teníamos salto... Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre fuimos una startup como que nos fuimos a levantar plata y guay a gastarnos esa plata como para generar, no sé, mucha publicidad, mucho conocimiento. Sino que todo fue generar ingresos, generar ingresos y con esa plata reinvertir, reinvertir. Entonces, cuidábamos mucho las lucas y usábamos los medios que eran más accesibles. Google Ads, empezar a posicionarnos en SEO, etc. Pero donde sí teníamos saltos discretos. O sea, donde había realmente un salto era cuando las personas que nos ayudaban en... O sea, en los medios. Relaciones públicas, no sé. Ya en prensa. Claro, en prensa nos conseguían una nota en reportajes de las noticias. Ahí la rompíamos. ¿Noticias en televisión? Sí. Reportajes de la hora de las noticias en donde como, onda, eran 10 minutos hablando del robo de no sé qué cosa. Y salía ahí la cumbita. Y nosotros habíamos ayudado a los periodistas a conseguir información, a varias cosas así. Y nos preparábamos. Entonces, como el área técnica era como, oye, vamos a tener un pic de no sé qué. Y efectivamente se pegaba un salto de visita. Se pegaba un salto de consumo. Pero después mantenía. Era... O sea, saltaban y se quedaban. Y se quedaban. Claro, el servicio gustaba. Es que más gente te conocía. No, ni boca a boca yo creo. Eso es lo que pasa con prensa. Más gente que achaba que existía el servicio. Era, seguramente, si hubiéramos publicitado, podría haber funcionado. Pero era mucha plata y nosotros no éramos de gastar mucha plata. ¿Y de cuántos clientes empresa tenemos en Autofact? Más o menos. Uf, más de 750 clientes en empresa. O sea, es como el 50% de... Como el 80% de las automotoras que venden vehículos nuevos. Y más de 500 compra-ventas, aseguradoras, financieras, casas de remate. Todos los stakeholders del... Todos los que se relacionan mucho con los vehículos. Sería interesante conocer cuántas son las cantidades de transacciones de vehículos en Chile. ¿Tú tenías esa cifra, más o menos? Bueno, como comentamos, el inicio fue... En el caso de empresa, más rápido en el sentido de que había mayor adopción porque eran clientes expertos, etc. En el caso de los clientes, de los consumidores, mucho más lento, mucho más difícil, más desafiante. Pero hoy día ya son servicios masivos. Por ejemplo, cada mes se transfieren entre hoy, este año, entre 75.000 y 80.000 autos al mes. En el caso de informe, entregamos 55.000 informes. O sea, buena participación. Una cantidad muy grande de reportes. Hay algunas, claro, patentes repetidas, pero únicas, deben ser unas 48.000. O sea, un... Es que no hay donde perderse. O sea, imagínate, vaya a comprar un auto carísimo y conocer los antecedentes no te cuesta tanto. Tremenda inversión. O sea, vale... Se ha instaurado... Se ha instaurado... Yo creo que igual hay gente todavía que no lo conoce, pero bueno, va de a poco, mucho boca a boca. Si nosotros nunca hicimos, nunca hicimos publicidad, todo esto fue, oye, no voy a irnos a comprar la historia por esta plata. Y en el caso de la transferencia, que fue un producto que partió en 2016, también se masificó hoy día. Y eso fue más notable porque se cambió una manera, o sea, la manera de transferir del papel, del documento escrito a mano, del documento pasando de un lado para otro. La presencialidad. En manos de diferentes personas. Hay un tema de seguridad importante ahí. Y hoy día, de las 75.000, 80.000, entre 22.000, 25.000 transferencias, lo hacemos que es prácticamente un cuarto de la transferencia. Así que es bien notable. Buenísimo. Tremendas cifras. Son servicios que agregan valor. La gente lo ocupa y sin tanta publicidad lo han percibido como herramienta útil. Solo para cerrar esta sección, yo les quiero preguntar cómo desde el lado humano de ser dos emprendedores, ya 2019, 2020, creciendo, pero no con certeza. Como todo emprendimiento, siempre con un grado de incertidumbre llega la pandemia. ¿Cómo fue esa situación? ¿Y fue favorable? ¿Fue perjudicial? Cuéntenme un poquito de eso desde la lógica de un emprendedor. Fue especial. Fue especial. Específicamente al inicio fue un desastre. Fue un susto, yo creo que, tremendo. O sea, nosotros nos preguntamos, como, ¿quién va a comprar un auto en su casa? O sea, nadie. 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 En ese minuto, o sea, de hecho, en ese minuto, transferencia para público. O sea, ya teníamos transferencia para empresas. Eso ya estaba más o menos funcionando. Para público era el nuevo desafío. Entonces, estamos previos a que ese producto se masificara, por así decirlo. Pero en sí fue inicial, los primeros meses fue duro y tuvimos que hacer cambios de la organización, como reorganizar y pensar algunas cosas. ¿Cuánta gente tenían ahí pre-pandemia? Pero, pero ojo, porque, a ver, nosotros dijimos, se viene muy, muy duro. O sea, veníamos como, oye, ¿cuántos meses vamos a resistir sin transferencia de auto? O sea, sin informes, qué sé yo. ¿Qué pasa si no se compran más autos? Entonces, hicimos, yo diría tres cosas. Primero, los meses previos, como febrero, febrero, marzo, fue recolectar caja, pero lo más que podíamos. O sea, revisar todos los proveedores y al mismo tiempo revisar todas las cuentas por cobrar y juntar caja, juntar caja. Eso, eso, eso diría que fue la primera movida. Bueno, después, la segunda movida fue, bueno, empezamos a pensar, dado los clientes que tenemos en ese momento, etc., como, ¿qué otros servicios le podemos entregar que no tengan que ver con compra de auto? Y ahí salimos, salimos con un servicio que vendimos las primeras veces. Yo, cada vez que cerramos un cliente con ese servicio, te juro que me han dado un mensaje a todos, así como, oh, celebran, ¿sí que tal? Y era un servicio de firma de documento en el proceso de pérdida total de la aseguradora. En donde, bueno, había que hacer un proceso y como la gente no podía salir de su casa, les facilitamos, claro, un proceso digital para poder firmar esta documentación y ahí cerramos, bueno, con toda la aseguradora. O sea, que sirvió como una especie de aspirina. Y lo tercero fue revisar bien el flujo de caja y decir, bueno, ¿hasta cuándo tenemos y qué decisiones tomamos? De hecho, Autofag no sacó a ninguna persona en toda la pandemia. En un principio, en abril, me acuerdo, que en la mitad de abril las ventas venían bajando, bajando, bajando. Y dijimos, ya, ¿qué hacemos? O sea, hay dos decisiones, o empezamos a reestructurar el equipo o podemos quizás hacer un ajuste en los sueldos. Y anunciamos un ajuste, dijimos, oye, ¿sabes qué? Si queremos durar, tenemos que hacer un ajuste y lo anunciamos. Y al final del mes, como que, uy, se pegó como una vuelta. Una curvita ahí, generosa. Y dijimos, ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No es necesario, no es necesario. Y no hicimos el ajuste. Y al mes siguiente se recuperó un poquito más. Al mes siguiente se recuperó un poquito más. Y ahí, en agosto, explotó. Cuéntenos de esa explosión. Bueno, sorprendente, obviamente. Como que no iba a ser así. O sea, no estaba nada estipulado. En verdad, no recuerdo mucho detalle. Pero sí recuerdo lo que dice Cristóbal, de como, en esos meses, como que empezamos a comunicar más. Porque no éramos solo la única persona urgida. Obviamente, la gente que estaba trabajando en la empresa también estaba urgida. Entonces, había mucho más comunicación. Pero cada vez que se comunicaba, más formalmente, como, eran alentador. Y esa explosión fue... Hicimos cosas a propósito de lo que... Claro. Gracias a eso. En agosto fue una locura. Porque creo que fue el primer retiro. Los retiros. Los retiros. Exacto. Hay parte de toda la historia de la explosión. El primer retiro fue en agosto del 2020. Y el... Y la... Tuvimos un 80% más que el mejor mes de ventas de la historia de Autofact. Y al mes siguiente, siguió subiendo. Y al mes siguiente, siguió subiendo. Y subió por 10 meses seguido. Sin parar. Y nosotros, bueno, en ese momento dijimos, bueno, la gente no queremos el centro de puente público. La gente tiene un poquito más de caja. No había autos nuevos. No había autos nuevos, claro. No había autos nuevos. Fue el boom de los autos. Los precios de autos se subieron al mundo. Subió al precio, subió al precio, subió al precio, subió al precio. Nuestro primer capítulo. Bueno, y el 2021 se compraron un millón cuatrocientos mil autos, que es la fecha más grande de la historia de Chile de compra de autos usados. Si hay algo que es demasiado interesante y entretenido, es cómo vive la gente en Autofact, la gente que trabaja en Autofact. Acá hay celebraciones, hay mucha buena onda. De hecho, la buena onda es uno de los valores de Autofact. Cuéntenos un poquito de eso. Siempre ha sido así, cómo era antes, cómo es ahora. Veamos cómo ha sido esta ruta de la cultura de Autofact. Yo creo que se ha conservado harto desde los inicios. Antes era más seguido, ¿o no? Siempre fue... Eran menos. ¿Cuántas personas partieron en Autofact? Antes era presencial. No, yo digo, era como cada semana. Por eso era... Aceleraciones. Ustedes partieron los dos. Después de ustedes, armaron un equipo como de cinco, más o menos. O sea, en realidad fue uno a uno, porque... O sea, había poco recurso y íbamos como... Cada vez que teníamos un poquito de recurso, traíamos una persona y como que fuimos creciendo así. Sí, pero sí, sí, le metíamos como asaditos y como... Y sí que si salíamos, de repente salíamos, o sea, como que... O sea, había... Nosotros dos somos cuadrados y nos gustaba, obviamente, el trabajo bien hecho. Y además, como éramos cuidadosos con las lucas, también exigíamos, obviamente, que las cosas se hicieran bien. Pero al mismo tiempo también creo que somos buenos para pasarlo bien. Para ti, fíjate. Sí. Entonces, siempre había como un asadito. El... No... Habían, claro, celebraciones recurrentes, de repente salíamos. Y que también... Pasó a la playa, pasó al cajón, también después había... Bueno, harto asado. También la edad. O sea... Una empresa joven. No, no, digo que esto también partió... No tan viejo, por así decirlo. Eran todos chicos. Era una buena época de juventud. La edad promedio que íbamos, no era la edad promedio en esa época. Al principio. ¿Cuántas horas son? No te quieras decir la edad actual. Los pillé. Sub-30, de todas maneras. Sí, pero no recuerdo si... 27, 26. Ya, pero por ahí. No sé, pero... No, pero en general entraba gente... Bueno, obviamente con menos experiencia. O sea, ¿quién quería entrar a trabajar a donde dos personas y que te vendían un cuento? Creo que esto ahí nada. Sí. No, sí, pues... O sea, esa era nuestra edad. Obviamente siempre fue... O sea, no sé si es tan obvio, pero para nosotros las personas que entraron igual eran menores. Por la experiencia, sí. Porque había... 23, 24, 25. Pero en todo caso, yo creo que siempre nos preocupamos de hacer, no sé, asado, celebrar la instancia. O sea, eso sí se ha mantenido. A pesar de que antes era una empresa más chica, que al principio 10, 20, 30, 40 personas. Hoy día 200. Obviamente hay un gran salto de personas. Por lo tanto, es muy difícil mantener una serie de cosas que ocurrieron en ese momento, en ese momento trabajando presencial. O sea, prácticamente todos trabajaban en Santiago y era presencial en la oficina todos los días. Por lo tanto, la excusa para salir está ahí, a la mano. Y hoy día 100% remoto. O sea, con mucha gente trabajando en regiones. O sea, fuera de Chile. Pero intentamos mantener al menos hoy día cuatro celebraciones. O sea, todos los años, como ojalá lo más masivo posible en cada uno de los países. Y eso trata de mantener el espíritu de ese entonces. Sí, y además Cristóbal como... Yo diría que ha sido como el parrillero oficial desde los inicios. Entonces ya no voy a hacer como asados para tantas personas, Fernando. Pero sí hizo muchas parrillas. Yo no metía mucho la mano. Fueron mejorando las parrillas. Fueron mejorando el presupuesto. Al principio más humilde. Bueno, y esa también es la razón de este quinto. Acá tenemos un quinto vientre. Yo diría que este es como un sueño muy personal. Es una representación de la cultura. O sea, hay un espacio para que los equipos puedan venir y hacer una parrilla, pasarlo bien. Celebrar, jugar. Yo creo que eso se palpa. Efectivamente es un valor de Autofag, la buena onda. Pero no es un valor que esté escrito en un pósito, en una pizarra. Se vive. Los equipos celebramos todos los trimestres. Celebran los que cumplen y los que no cumplen. Hay distintos montos. Hay una celebración de todo Autofag. Que vamos a lugares distintos. Trabajamos y venimos cuando queremos. Pero también está la posibilidad de estar con tu familia. Hay gente que ha elegido ir en la playa. Creo que es un aspecto cultural bien, bien valorado. Igual genera un compromiso a la gente. Cuando te dan buena onda, te dan confianza, normalmente la conducta humana es recíproca. Doy de vuelta y bueno, eso creo que es súper importante. Estar en un lugar que fluye la buena onda. Algo que creo que es importante mencionar es por qué existimos. O sea, por qué estamos trabajando y para qué. Y eso obviamente se conversa, se revisa. Nosotros lo que queremos hacer es transformar la experiencia de las personas que compran un autofag. Una experiencia que seguramente es de temor o de repente de una percepción de que es un proceso engorroso, oscuro, difícil. Y es cierto. O sea, a la medida que yo no tengo información o no tengo alguien que me apañe, efectivamente puede ser de esa forma. Entonces, parte efectivamente con el informe que te da un poquito más de luz en el auto, en el bien, un bien súper caro y súper importante para ti conocerlo un poco más. Sigue el tema de la transferencia, el momento clave, el momento en que intercambio la plata y que el papeleo tiene que ser bien hecho. Y además ayudarte hasta cierto punto en reducir el riesgo lo máximo posible. La seguridad de la información ahí. Exacto. Y bueno, y también un poquito más atrás, verificar de que efectivamente yo estoy pagando un precio justo. Hay toda una inteligencia ahí. Hay información de transferencias reales, hay información de los autos publicados. Pero no es solamente eso. O sea, la experiencia de la compra del auto tiene otras etapas. Y efectivamente estos productos que hoy día están disponibles son parte del viaje. Pero nosotros queremos que la persona que de repente tiene un cambio en su experiencia familiar, por ejemplo, tiene un hijo o se casa. De repente efectivamente necesita su primer auto, necesita cambiar su auto. Que esa necesidad, si es que tiene la posibilidad efectivamente de cambiar su calidad de vida, que eso no acarrere un dolor de cabeza o un problema. Y que esa decisión no se extienda si es posible hacerla. La idea es que eso sea rápido, seguro y nosotros poder ayudar en eso. Entonces, seguramente Autofact va a ir avanzando a otros espacios para que esa experiencia sea completa y sea, ojalá, lo más fácil posible y lo más seguro. Sí, bien. Al mismo tiempo, no solamente como una cosa son los productos, pero también hay otras cosas que hace Autofact para ayudar. O sea, el blog en sí es mucha información de vehículos. O sea, se ayuda a la persona que quiere encontrar un auto o ciertas dudas, un poco se lo soluciona. Entonces, también hay un trabajo duro en eso, de no solamente publicar algo, encontrarlo, sino que hay un trabajo de, oye, ¿por qué están haciendo tantas preguntas? Hay que rebuscámoslo, que sea más simple, que se entienda más. Entonces, igual hay un trabajo constante en dar una buena respuesta a cada cliente, por así decirlo. Al final entregamos información de utilidad, de calidad, que es necesaria en este proceso. Sí. En cualquiera de sus etapas. Y un doble clic en la transferencia informe, conversamos la participación que tiene, un producto que se explica por sí solo, está hipermasificado. Transferencia es muy útil, simplifica la vía, te genera libertad, te genera seguridad. ¿Cómo la podríamos contar un poquito si es que alguien no conoce transferencia? ¿Qué hacemos nosotros? En Chile tú, bueno, si quieres comprar un vehículo, inevitablemente tienes que pasar por el proceso de traspasar el vehículo de la propiedad de un propietario a otro. Y hay dos formas en Chile de poder hacer eso. Tú puedes ir al registro civil y ese es un proceso que tiene ciertas etapas y tiene ciertos ciertos costos. O puedes ir a una notaría. Nosotros en Autofact lo que hicimos es hacer el proceso de la notaría, pero hacerlo infinitamente más cómodo y seguro. Trabajando con notaría, pero incorporando tecnología en contratos digitales, incorporando técnicas de seguridad, técnicas de firma electrónica avanzada, técnicas de lectura de carnes, de reconocimiento facial y una serie de otras metodologías. Entonces, la idea de ese producto es obviamente hacerte la vida más fácil, pero hacerte la vida más segura. Segura. Exacto. O sea, bueno, ayudarte en ese proceso y darte tranquilidad en el momento más importante, la de la compra. Que el cliente pueda comprar con confianza, finalmente. Y está el respaldo de esta parca, que lleva 12 años, que participa en un porcentaje altísimo de todas las transferencias. Mucha gente confía en el informe. Es bueno que sepan que la transferencia es la misma organización, mismos profesionales y está al mismo nivel de confianza. Y precio que uno lo tiende a olvidar, yo lo encuentro, es una jugada importante pagar de... ¿Quién quiere pagar de más? Y el precio, este es finalmente un algoritmo que recopila información de distintas fuentes y te ayuda a que tú veas ahí el precio marcado. Yo creo que eso es notable. Autofact es la única empresa que tiene un equipo de 12 personas, que está dedicado todo el día a construir una base de vehículos con sus precios y hacer un sinfín de esfuerzo. Yo creo que ahí tenemos una tarea al debe de aprovechar más ese oro en bruto, ese diamante en bruto. Yo creo que eso se va a venir, se va a venir, se va a venir. Bueno. Usar mucho esa información. Bacán. Y a propósito ahí que dejaste el pase dado de lo que se viene, ¿qué se viene para Autofact? ¿Qué se puede adelantar en términos de mercado, en términos de producto? Los próximos desafíos. Lo que se puede adelantar. ¿Qué vamos a suspender a este mercado que ya tiene una expectativa de que facilitamos la vida y la hacemos segura? ¿Qué viene? Quizás algo para afuera también. Seguridad, comodidad. Confianza. Nosotros hemos tenido hartas incursiones en otros países. Hemos hecho esfuerzos en distintas épocas, en Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica. Sí, 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 está terrible. Son cosas de diferentes magnitudes. Y México. En Perú somos el único informe de vehículos, el lejos más completo, consumido por todas las automotoras. En Colombia entregamos prácticamente 5.000 informes al mes, fuimos los pioneros. El Registro Civil de Colombia es una empresa privada que hizo su propio informe gracias a nosotros. Esa es una historia simpática para otra vez, para otro podcast. El próximo capítulo. Pero dentro de toda esta experiencia y lo difícil que es internacionalizarse y el aprendizaje, nosotros hemos decidido poner todo nuestro esfuerzo en México. Es un país que tiene la embarrada en términos de registro de vehículos y en procesos de vehículos. Hay harto fraude. Así que es un país en donde yo creo que podemos aportar mucho con tecnología y con información. Y tenemos ya bastante conocimiento. Una página con un millón de visitas, más de 140.000 consultas, un informe gratuito. O sea, algo ha ido avanzando por ahí. Hay una oportunidad. Excelente. Oigan, y ya para cerrar entonces, me gustaría pedirles si les pueden dar un mensaje a nuestros auditores, a los que nos ven en YouTube. De autofag, en el fondo, ¿por qué deberían confiar en nosotros, sobre todo a la gente que todavía no ha probado nuestros productos? ¿Por qué deberían usarnos? O sea, yo diría que no hemos transformado de alguna forma en expertos del rubro, pese a que no partimos siendo expertos. Claro. Tampoco nos gustaban, o a mí al menos no me gustaban tanto los autos. Era algo cómodo que necesitaba para hallar mi tabla surf. Pero, efectivamente, creo que ha sido un gran aprendizaje. Hay harto conocimiento en todo y, en general, todas las características que hemos incorporado no son por nada. No son por meterle lo que aparezca. Sino que tienen un objetivo y su objetivo, en teoría, va redundando en tener un informe más específico, más importante y que te ayuda más. Así como las transferencias. ¿Cómo hacerlo más fácil? Que es la parte más compleja. Entonces, yo diría que hay un gran equipo y no es por nada. Es porque se quiere seguir mejorando y tener los mejores productos del mercado con respecto al vehículo, a la compra. Excelente. Yo creo que algo que nos caracteriza es preocuparnos por las necesidades del cliente. Hemos estado cerca del cliente desde el inicio. Por supuesto que tenemos problemas y hay situaciones que hay que resolver. Pero, en general, tenemos... O sea, algo que nos preocupamos mucho, invertimos mucho, es mejora continua del producto para que la experiencia del cliente sea buenísima y efectivamente resuelva su problemática. Entonces, y tenemos mucho camino hacia adelante. Entonces, yo diría que la razón por la cual acercarse a Autofact es porque cada vez que tú tomes una decisión para tener tu auto usado, el mejor partner que vas a tener somos nosotros. Porque vamos a estar permanentemente incorporando, como dice Francisco, nuevas funcionalidades, nuevas herramientas, nuevos productos que hagan que tu compra sea más segura y más cómoda o más fácil. Fácil, más simple. Y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que hacemos permanentemente. Permanentemente tratando de identificar qué es lo que duele, viendo qué es lo más importante e incorporando eso a lo que ofrecemos. Yo complementaría, solo para cerrar, un equipo con 12 años de historia, 200 profesionales de buen nivel, tratando de que la experiencia de la compra de un vehículo usado sea cada vez mejor. Hay un cariño, hay un profesionalismo, hay una perseverancia que esperamos sea percibida. ¿No es cierto, Carlita? Sí, pues era la idea de tenerla a ustedes hoy día en nuestro podcast. Así que eso, vamos cerrando ya y recuerden entonces ingresar a www.autofac.cl, conocer nuestros productos, visitar nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y escuchar nuestro podcast en YouTube y Spotify. Así que eso, nos vemos, que estén súper bien. Gracias, gracias por la invitación. Chao.